Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nere Piña, historias de propiedad intelectual. En esta ocasión voy a hacer como una especie de reflexión sobre, obviamente, este tema de la propiedad intelectual y más que todo de la gestión cultural que yo he desarrollado durante, yo creo que ya como 16 años. He hecho distintos tipos de actividades relacionadas con la cultura y las industrias creativas porque en realidad me gusta mucho la cultura, digamos así que soy como un abogado freak. Entonces intento siempre dar a conocer cosas relacionadas con la cultura, me apasiona la música, sobre todo el rock y el metal, y me apasionan los cómics. Entonces por esta razón siempre intento llevarles contenidos y siempre he intentado ser un aliado de la cultura y la música y lo he hecho a través de mis páginas web, con metal a la carta, con sonidos a la carta. También, obviamente, cuando me especialicé en propiedad intelectual fue más para este enfoque. Sino que, siéndole sincero, a lo largo del camino he encontrado una gran cantidad de tropezos y por eso quiero hablarles hoy un poco de eso. Cuando yo comencé a hacer gestión cultural fue difícil, porque estaba en una etapa en que no me podía grabar de la universidad por cuestiones económicas y por el problema que tuve con la materia. Entonces empecé a meterme de lleno, quise crear algunas mesas distritales, trabajé también con las mesas de festivales de metal, como jefe de prensa, haciendo prensa de una cosa y otra. También quisimos montar una mesa de medios de metal de Bogotá, pero pues la verdad, por cuestiones que fueron más relacionadas con la envidia, se fue echándose por otro proyecto abajo. No hubo apoyo por muchos sectores y por la misma culpa de las personas y los medios que conformaron esa mesa. Lastimosamente no se hizo nada y a mí me tocó abandonar ese barco. Como para esas épocas, pues yo me gradué de la universidad, conseguí trabajo en una entidad financiera donde actualmente todavía trabajo y pues hago cosas muy distintas a la gestión cultural y a la gestión de industrias creativas. Entonces, digamos lo que yo hago de propiedad intelectual no me da lucro. Sí, lo que me da lucro es la actividad que hago en el banco, pero pues obviamente tengo gastos porque tengo una hija. Ustedes la vieron en el video del sofá, estaba contenta porque su papá había echado un discurso o había dado un discurso mejor y pues ese es el gran motivo y el gran motor que me mueve a hacer todas estas cosas que yo hago. La verdad sí me gustaría que mi actividad fuera más lucrativa. De pronto lo logre, pues uno nunca sabe tener más likes, más suscriptores. Ya bueno, ser famoso ahí como tantos youtubers que hay, por ahí que ustedes siguen. Lo siguen más a ellos que a mí y ojalá pues me dieran en esta ocasión a mí. Para mí sería importante. Entonces, son esas cuestiones que le hacen a uno a veces de fallecer. Uno dice, ya no quiero volver a grabar un video. Llevaba ahorita más de tres meses sin grabar un video, imagínense. Porque pues uno se desilusiona de lo que está haciendo y esas cosas. Pero no debería uno hacerlo, no tiene momentos oscuros. Pero la verdad yo quiero seguir adelante con todos estos proyectos. Sino que quiero comentarles algunas cosas. Algunos piensan que, ay, que cada vez que yo me presento en una Comic Con o en Sofa, que me presento ahorita en Sofa por primera vez después de tanto insistirles, me están pagando. No señor, en las convenciones de cómics no le pagan a uno. Entonces, uno sí tiene que acogerse a un horario que a veces no es conveniente porque me ha tocado hasta faltar el trabajo, pedir, sacar permisos, mirar a ver si de pronto tengo alguna compensación y aprovecharla para ese día para poder darle una charla. Son cosas incómodas, pero pues yo las hago con gusto. Sino que a veces uno llega y no encuentra mucho público. Eso es incómodo. Uno dice, uy, a la gente no le está interesando esto. Y yo me estoy esforzando. Yo estoy dando lo mejor de mí. Entonces, son cuestiones un poco que para uno son difíciles. Pero, de igual manera, también he tenido momentos que han sido muy buenos. Digamos, cuando estuve ahorita en el componente pedagógico del Chamacos Fest, que se va a hacer ahorita en noviembre, un gran festival allá en la Casa de la Cultura de Fontibón. La verdad, yo estuve muy contento. Había 42 personas pendientes de mí, haciéndome preguntas. Músicos, ellos, pues para mí eso fue lo máximo. Y han habido cosas buenas también en las convenciones de cómics. Por ejemplo, estuve en la GIC con el Manizales, también con más de 30 personas. Todo el mundo muy atento a la expectativa. Me sentí muy bien. Han habido esos momentos en que para mí ha sido tan importante estar frente a la gente, darme a conocer. Así no logré lucro. Pero ha sido algo muy bueno. Por otra parte también está la cuestión de brindar asesoría. Pues, hombre, uno tiene que comer, uno tiene que de algún modo obtener algún dinero. Piden la ayuda, como que el consejito, pero cuando uno ya les llega, venga, ¿pero qué? Arreglemos los honorarios. ¿Cuánto me va a pagar? Ahí sí se hace lo que no son con ellos. O sea, yo digo, bueno, listo. Me estás en envíos con cuestiones de propiedad intelectual, pero pues al menos vean mis videos, que yo mis videos me digo los guío. Y si se suscriben a mi canal, tengo views y toda esa vaina, pues para mí es mejor, porque puedo llegar el día que pueda monetizar. Y, hombre, qué bueno hacer lo que a uno le guste vivir de ello, pero pues lastimosamente yo me he podido. Yo simplemente quiero comentarles algunas cuestiones. La sentida es que aquí en Colombia no comprenden muy bien este cuento. y eso que fue como un plan bandera del actual gobierno. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar por qué no hay una estructura sólida en cuanto a la economía creativa o economía naranja que llaman ellos. Que la verdad no comparto ese nombre. No sé de dónde viene bien, pero yo lo llamo economía creativa o industrias creativas.